Tendencia nuevamente en Venezuela, Club Ípico por TLT, la tele tuya. Lista, se hallaban las participantes, retrasa River Gold, queda en el último lugar y penúltima Valerijem. Por la parte central Croacia y rápidamente negociada por la parte interior a pelear el primer lugar. Ahora el Fuerza del Tren por dentro a Lisheva y se viene también Magic Victory a buscar los primeros puestos. Hay lucha por la primera ubicación. También señora Belén, se viene la del Studson Ross y pasa al primer puesto. Señora Belén quedó en el segundo lugar Magic Victory, tercera Croacia, muy cómoda por la parte exterior. Por dentro anda el número uno a Lisheva, del primero cuarto apenas medio largo. Ataca para el quinto Hotting Victus, en el sexto puesto está negociada a cuatro y medio. Después trata de meterse Bella Nicole, por dentro avanza River Gold, la chacha. Los últimos puestos para Valerijem que va pegada al Riel y en el último lugar anda Son Terronan. Menos de diez largos han recorrido los primeros 600 metros. Se viene Croacia al primer puesto, la gran favorita. Insiste por la parte interior señora Belén y por fuera Hotting Victus cuando giran la última curva. Entran al derecho Croacia adelante señora Belén. La enemiga por la parte interior señora Belén por dentro. Croacia por el centro viene atacando para el tercer puesto. El ejemplar Hotting Victus y también Valerijem corre mucho pero demasiado tarde. Otra vez Croacia toma la punta. Señora Belén a medio largo. Croacia adelante en los cien finales. En el segundo señora Belén para el tercero Valerijem. Adelante el seis Croacia por dos largos. El número siete Croacia. Segunda arriba señora Belén. Tercera Valerijem. Cuarta negociada. Quinta Hotting Victus con la chacha. Después Bella Nicole. Magic Victory. Son Terror fuera de carrera. River Gol penúltima. Última Alisheva. Randall Bluth por Forestry. Crianza de Bello Monte Farm. Allí tienen el momento de la partida Manuel. Salieron varias a luchar la punta. Entre ellas Croacia. Su bineta la dejó tranquilita porque vinieron cuatro por dentro. A tratar de marcar los parciales. Y fue inteligente el Pretty Face. Reservando su conducida para los últimos metros. Bueno destacada conducción de Francisco Urdaneta. Erick. Y destacada conducción también del Gochito. ¿No? Luis Ávila. Luis David. Sí Luis David Ávila. Porque se vinieron ellas a luchar a esta carrera. Prácticamente que fue un toma y dama entre Croacia y señora Belén. En la debutante de Nelson Castillo contra la Tordilla Pupila de Ramón Martínez. Que ya había corrido en dos oportunidades. Allí Croacia por centro de cancha parecía que pasaba ¿no? Y se despegaba. Pero resulta que señora Belén tenía otras intenciones. Y ahorrando terreno más cerca de la baranda. Pues allí viene señora Belén contra Croacia. Francisco Urdaneta con Croacia. Luis David Ávila con señora Belén. Y se vinieron ellas dos a decidir esta segunda válida. Castigaban allí ya señora Belén. Francisco Urdaneta riando. No había usado el látigo. Allí lo saca con su mano izquierda. Y es ahora cuando empieza a castigar a Croacia. También el jinete Luis David Ávila castiga con la izquierda señora Belén. Pero ya allí Croacia sacaba ventaja. Que decía que iba a ser la ganadora de esta segunda válida. Responde Croacia lo que se esperaba. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?